En el alba luchadora y victoriosa, somos uno con Chávez, Nicolás y su gran pueblo en todos los tiempos. Somos uno con Cuba de Fidel, Raúl y Miguel y su digna y formidable resistencia. Somos uno con Bolivia y sus respetables caminos. Somos uno con Honduras y sus retos. Somos uno con toda Mesoamérica y los desafíos que enfrentamos. Somos uno con Asia, con los pueblos árabes, con los pueblos de esa África que entre nosotros también habita. Somos uno con la Federación de Rusia en sus grandes batallas contra el bestial fascismo. Batallas en las que seguramente venceremos todos y todas. Somos uno con la República Popular China que nos enseña tanto, que nos traslada su magnífica y gran experiencia de construcción del bienestar de su pueblo. Y de la solidaridad con el mundo entero por una comunidad de futuro. Somos uno con todas y todas las luchadores y guerreros del mundo. Y con la fuerza de firmeza y dignidad que siempre hemos tenido. Y que hoy, más despiertos que nunca, nos dejamos que nos crucifiquen. Al contrario, levantamos con orgullo y alegría nuestras banderas y estandartes. Porque sabemos que la humanidad y el espíritu humano deben vencer. Y venceremos y prevaleceremos. Solo así preservamos y acrecentamos los más altos ideales y valores de esa humanidad que somos todos y todas. Desde nuestra Nicaragua bendita, digna, siempre soberana, cristiana, socialista y solidaria. Nuestro abrazo a todas y todos los que en el mundo queremos paz, cariño, respeto, derecho y bienestar. Con todos y todas, unidos siempre. Vamos adelante. Al siempre más allá de nuestro victorioso general Augusto Sandino. Y en la inmortal poesía de nuestro gran Rubén Darío y sus cantos de esperanza. Y cito. Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae a magos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo este. ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Se han sabido presagios y prodigios se han visto. Y parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial meditabundo sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra. En un pozo de sombra la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh, Señor Jesucristo, ¿por qué tardas, qué esperas, para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierde la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida, que amante de tinieblas tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo. Ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco que miró el visionario, pase y suene el divino clarín extraordinario. Mi corazón será abraza de tu incenciario Rubén Darío. Gracias.